Al conocer la decisión de la corte, los familiares de la única víctima identificada hasta ahora en el proceso se abrazaron y levantaron las manos en señal de regocijo. Eso ha sido muy doloroso para nosotros como familia, para mi hijo. Yo no he querido salir a la luz pública porque como usted entenderá, esto no ha destrozado como familia, pero estamos muy confiados en la justicia. Nosotros vamos a ejecutar la decisión, inmediatamente la tengamos a mano. Esa decisión la podemos ejecutar ya. Los hechos que se le imputan al sacerdote supuestamente ocurrieron cuando éste se desempeñaba como director del colegio agustiniano de esa provincia, donde estudiaba la víctima. Hay gente que coge la iglesia como un refugio para hacer lo que se está haciendo. Él ha violado medio colegio de La Vega. ¿Y qué está pasando? Que lo tienen guardado a todos, no lo dejen hablar. El caso ha conmocionado a familiares y allegados del joven de ahora 20 años, quienes más temprano se manifestaron con pancartas en la escalinata del Palacio de Justicia. Bueno, nosotros estamos destrozados. Esto es algo que ha acabado con nuestra familia. La víctima no es carellante actual en el proceso ya que desestimó a principios de año. Situación que el abogado René García aclaró vía telefónica no fue porque éste recibió dinero, sino por el interés de la familia de preservar la integridad del joven. El sacerdote no estuvo presente durante la lectura del fallo. El religioso deberá cumplir la medida en la cárcel El Pinito de esta misma provincia. Desde La Vega, Rocío Giros, Noticias S.I.N.